El Birrias del Sabor Miguel de Jesús El Birrias del Sabor Una noche, quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Tu bello cuerpo es sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Y de nuevo, otra vez El Birrias del Sabor El Birrias del Sabor El Birrias del Sabor Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Tu cuerpo es sirena Tu bello cuerpo es sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Quiero tenerte Música 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 Música